… con el pacto ahí. ¿El qué? Trolli con el pacto. ¿Trolli? ¿Cómo? Trolli. ¿Trolli? Acepta mi finita sabiduría. La máscara esa de Uka Uka, de Crash Bandicoot. El Sabio, la máscara de Crash Bandicoot. ¿Sabes cuál te digo? Esa de los pelos, de colores. Me cago en tu muerto. Crush, tenemos que hacer el podcast. Y Guille, el candreo ese feo, el villano ese feo. El urgote ese raro. ¿El Dr. N? No, el Dr. N no, sí, L. Guille, ¿el enano ese? No, sí, el gordo ese… No, el Dr. N no, el Dr. S, que es amigo del Dr. Cortes, tío. Vale, vale, vale. El huevo ese que había, Crash Bandicoot, te iba a llamar otra vez.